Lo tenemos del otro lado a Franco Sputtoni, jugador de este equipo tucumano que el otro día hizo una gran hazaña frente independiente, así que los saludamos. ¿Cómo está Franco? ¿Clara Rosita no te hablás? ¿Qué tal, Clara? ¿Qué tal a todos? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Un rato de gimnasia. Me alegro. ¿Doble turno por cuenta propia? Sí, 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 me gusta. Me gusta entrenar, así que vengo siempre un ratito. Para distraerte, está bien. Bien. ¿Cómo fueron las sensaciones después del partido? Positiva. En el balance general, me parece que a mi entender, fuimos superiores y por eso también pudimos ganar el partido. Contra rivales como independientes, si uno no hace bien las cosas como equipo, termina sufriendo y bueno, no fue el caso del día martes. Claro. Y a modo de chiste o no, en las redes sociales también el otro día estuviste apoyando la continuidad y el que se quede el Pulga Rodríguez. ¿Cuánto les influye también eso en lo que tiene que ver con el ánimo del plantel? Sí, 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 nada. Un chiste fue. Sí, obvio. Se entiende así. Justo salió de Barcelona y... No, pero por ahí la gente, a lo mejor algunos no saben. ¿Recibiste insultos? No, 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 porque se entendió, viste, se entendió. Como estaba todo muy ahí, ese tema estaba medio fresco, digamos, como que lo pasaban por todos lados, se entendió la metáfora. Sí, obvio, obvio. No, eso habla del buen clima que el plantel, sí, siempre. Aparte, somos, hay cinco o seis jugadores que hace muchos años que venimos al club y ahora se acoplaron los chicos nuevos muy bien, de la mejor manera, así que estamos muy bien. Y me imagino que también, a ver, a esta unión del plantel, más allá de los años, sobre todo vos y el Pulga, en cuanto a la experiencia y a la continuidad de formar un vestuario fuerte, también todo lo que se fue viviendo en este último tiempo, con las copas y con toda la exposición, los debe haber potenciado muchísimo más. Sí, son, sobre todo para la institución, son cosas muy importantes y que la gente también se ilusiona mucho y lo vive con mucha felicidad porque, imaginate que en tantos años de historia el club nunca le había pasado este presente y que lo puedan vivir jugando copas internacionales, tanto como para la gente como para nosotros. Es muy lindo y lo vivimos con la responsabilidad que requiere, pero también con mucha felicidad porque son objetivos que cuestan cumplirlo y no se juega una Copa Internacional todos los días. Claro, no, no, obviamente. Muchos, nosotros estamos haciendo una breve encuesta a modo de pro de futurología en cuanto al torneo. Muchos de nuestros seguidores los pusieron a ustedes como revelación y a mí se me genera una duda porque para mí ya fueron revelación todo lo que fueron siendo este último año en cuanto al torneo, digamos, pasado y el ingreso a las copas. Para mí no sé si cuentan como revelación o no, no sé si vos te vas a animar a completar y a participar de nuestro pequeño pro de... ¿Quién sería para vos la revelación? ¿Cuentan ustedes como revelación? Mirá, yo me lo pongo a analizar, me parece que por ahí le puede llamar revelación a quizá los equipos que regresan de la segunda categoría, primera y con todo este tema de promedio, realmente es una hazaña quedarte hoy en día primero. Claro. Porque hay que hacer una muy buena cantidad de puntos y son muchos equipos, entonces me parece que el título de revelación le quedaría mucho mejor a los equipos como te repito, como nos tocó hace dos años atrás cuando ascendíamos de Nacional vía primera, quizá ahora los equipos que les toque jugar la primera temporada en primera también les va a costar porque es lógico y porque bueno, el torneo está programado así. ¿Un campeón? ¿Un campeón te animás a vaticinar? ¿Un campeón? Y entre los equipos grandes, creo yo, River o Boca, siempre tienen un plus de ventajas sobre el resto, más allá de que tenés más independientes y saben eso, los equipos importantes, creo que esos dos equipos siempre tienen un plus y mucha más jerarquía que el resto. ¿Como goleador a quién ponés? Como goleador a Benedetto. Benedetto. Benedetto, sí, Benedetto, no me la juego, me podrías decir, no, jugátela con alguien más, pero... No, yo te iba a decir, o pensé que le ibas a bancar a la pulga después de lo del otro día. Claro, lo que pasa es que Luis, por posición, viste, no se tira más atrás, no juega tanto como... Sí, no está tan de punta. Claro, Benedetto más de área y está más cerca del arco. Sí, Luis, Luis siempre te garantiza goles, pero no sé si para ser goleador en el campeonato. Obvio, obvio. Y te animás a decir, viste que siempre hay un equipo que uno dice, este es promesa, pero termina siempre quedándose en el medio y decepciona a veces. ¿Quién ves alguno que pueda llegar a ser así? Mirá, es muy relativo eso. Obviamente es un juego, pero es relativo. Uno puede decir... Te vuelvo a repetir, uno siempre da como candidato a los cinco grandes y me parece que una decepción sería que uno de esos cinco haga una mala campaña. Claro. Creo que cualquiera de esos cinco, todos los años, cuando les toca hacer una mala campaña, es una decepción. En este caso sería lo mismo. Bien. Pero nos quedamos en los grandes. ¿Cómo? Sin decir uno en particular. No sé, San Lorenzo, quizá. Bien. Yo lo anoto también a San Lorenzo en mi vuelta, para que no te sientas mal y solo. Ah, dale, dale. Así me acompaña. Claro, así no te sentís mal. Si te parece, después igual cuando termine el torneo, repasamos. Yo me voy a quedar con este. Y después cuando termine el torneo, lo repasamos a ver cuán cerca o lejos estuviste. Cuán cerca o lejos, dale. Bueno, ¿expectativas para ustedes, para lo que tiene que ver con este torneo? Bueno, nosotros, bueno, afianzarnos de una vez por todas en primera y asegurar el club muchos años en la máquina de batería. ¿Están afianzados ya o no? Mirá, tenemos una buena cantidad de puntos, pero la doble competencia del torneo pasado quizá nos fue una mala pasada y los últimos partidos no nos fue también. Entonces, lo importante para nosotros es realmente el torneo. Si bien estamos jugando la Copa y es algo hermoso, no hay que olvidar lo principal que es el torneo. Y lo que le va a dar en el tiempo, le va a dar la jerarquía a la institución y le va a dar, por qué no, pelear cosas mucho más importantes en los futuros también. Claro. Franco, no nos queda más tiempo. Si querés, podemos hablar un poquito más adelante cuando ya se dé este debut en la Superliga, ¿te parece? Dale, sí, sí, ningún problema, ningún problema. Lo mejor para el partido con Godoy Cruz y para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todos ahí. Gracias a vos. Ahí pasa entonces Franco Sbutoli.